Seguimos ante las cámaras de Arby Music De los temas de los corridos para todos ustedes Somos los de La Clave MX, ¡márcale compa, Javi! Los contactos son bonitos, los aviones eficientes Los arroyos llevan agua, y el agua los barcos mueven Cuídense mucho mis niños, se nos fue Carrillo Fuente Y aunque se encuentra en el cielo, pero no se ha connegado Pesa mucho, yo lo siento, porque tiemblan los soldados Por donde pasas, pente, no se mete en el ganado Y todo empezó en Obregón Una basura tronaba, a la gente del gobierno Que se van a desarmar, eran varios pistoleros Que no le temían a nada Tenían en su poder, armas muy sofisticadas Traían calirres sin cuenta, y también lanzan granadas Pazuca y cuernos de chivo, venían en trocas brindadas Tomaron la Quisla Sur, con ropa a Sinaloa Les pusieron un retén, al entrar a Navojoa Aunque les pido el infierno, pelearon casi una hora Todavía los persiguieron, pero algo más sucedía Dicen que un polvo negro, volándolo recogía Y entre los cerros cercanos, se les desaparecía Y dicen que es gente del M Otro dice que del Chapo, se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de banco ¡Ganados!